Entonces, si amamos a una persona que está sufriendo, eso es compasión. Quiere decir el deseo de aliviar ese malestar, ese sufrimiento. Si amamos a una persona que ya está bien, que está en un pico, que tiene mucha salud, mucho éxito, mucha alegría, también amamos a esas personas y ese amor se llama regocijo. Nos alegramos que estén felices y deseamos que esa felicidad se extienda, que se extienda en el tiempo, que sea cada vez más pura, genuina. Y si nos enfocamos en personas que están en una situación normal, ni fu ni fa como nosotros, entonces ese gran amor se manifiesta, se expresa como bondad. El deseo de que esos seres eleven su bienestar y particularmente que tengan siempre a su disposición los recursos para adueñarse de su propia felicidad. Entonces, el gran amor, el deseo de que otros sean felices, tiene tres tipologías o tres aspectos, tres matices. Bondad hacia personas en un ser en una condición natural, normal. Compasión hacia personas y seres que están padeciendo, sufriendo. Y luego, alegría o regocijo a personas que están en un estado ya de felicidad. Queremos que esa felicidad sea más genuina y perdure más en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!